No le conocemos a la gente cuando estamos todos vestiditos de rechuché, le conocemos a la gente ahí en el codo a codo, en la lucha en la calle, cuando estás trabajando, uno sabe quién trabaja por la causa y quiénes son los que son simplemente vienen para la foto. Para la foto vienen muchos y nos gustaría que vengan muchos más, pero en realidad la parte más fácil es la foto. Si hablamos de la foto para salir en sociales, pero cuando hablamos de la foto que compromete porque el ya que está en nuestro app, ahí hay que ver quiénes se animan a salir en la foto. Bueno, yo tengo que decir de que cuando comencé esta cosa, lo comencé de una forma así tan familiar por algo que yo quería para mis hijas. Recuerdo, yo creo que todos acá tenemos la alegría de haber participado, algunos y otros todavía, del 2 y 3 de febrero del 89. Yo recuerdo que era estudiante y ya mi papá, mis tíos, como era rebelde, me decían, Rosa, estás pa' en tu casa. Sí, estoy en casa. Mentira, estaba en la plaza. Y cada vez que venían los tiros, me metía en la iglesia. Pero yo ahí con un grupo de gente a quien uno le conoce en la calle. ¿Qué es lo lindo del activismo? Que uno no se encierra en sus amigos de infancia o en sus amigos de colegio. Uno encuentra amigos en cada paso. Amigos de causa. Y después llega el momento en que uno se toma un respiro de 2, 3 horas de esa causa y se va a reunirse con sus amigos de infancia allá donde quiere o se va a reunirse con sus amigos de colegio donde quiere, donde se habla de otras cosas, donde se habla de lo que pasó. Pero los amigos de causa, de esos que les encontramos en la calle, saben que no tienen precio. Esos son los que no se venden, no se alquilan al mejor postor. Y eso es lo que nos da esa alegría de participar, de presentar propuestas, de exigir respuestas. Y quiero decirle a Daniel Vargas que desde el día en que salió esa ley lo habré usado una y mil veces. Porque cada vez que nos niegan información sale el titularcito en el diario por algo que nosotros estamos trabajando. Ah, directamente la computadora se te va a la mano hacia la computadora por la ley de acceso a la información a pedir. Y creo, tengo que decir que hasta ahora nunca nos negaron. Sí, nos negaron. Algunas veces tuvimos que hacerle amparo de pronto despacho. En la última causa tuvimos que ir en una vez data en este tema de la tercerización tributaria en Asunción. Tuvimos porque nos negaban, nos daban link. Ahí tienen la información, te pasan un link mentiroso. Entonces tuvimos que ir en una vez data. Pero la ley de acceso a la información es un arma fenomenal.